Camino a la fiesta voy y encontrarme contigo es lo que anhelo Quiero volverte a ver y disfrutar a tu lado otra vez de solo pensar en ti Se estremece todito el corazón, espero poder llegar justo a tiempo y tu rostro alegrar Siento un gozo en mi ser y no me puedo contener, tu musa me lleva a pensar que ya no puedo parar Bailo, bailo al compás de tu ritmo, siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo, bailo al compás de tu ritmo, el latir de tu corazón me hace feliz Camino a la fiesta voy y encontrarme contigo es lo que anhelo Quiero volverte a ver y disfrutar a tu lado otra vez de solo pensar en ti Se estremece todito el corazón, espero poder llegar justo a tiempo y tu rostro alegrar Siento un gozo en mi ser y no me puedo contener, tu musa me lleva a pensar que ya no puedo parar Bailo, bailo al compás de tu ritmo, siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo, bailo al compás de tu ritmo, el latir de tu corazón me hace feliz Bailo, bailo al compás de tu ritmo, el latir de tu corazón me hace feliz Bailo, bailo al compás de tu ritmo, siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo, bailo al compás de tu ritmo, bailo al compás de tu ritmo, bailo al compás de tu ritmo, siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo, bailo al compás de tu ritmo, 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 bailo al compás de tu Gracias.